¿Cómo te ves? ¿Te ves con ganas de ganar? Yo me veo por la webcam ahora mismo y me veo confiante ¿Quieres tener mi equipo de barcos y put? En la descripción la página de monedas más baratas y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos aquí el Tone Podio Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital ¿Qué tal? Tengo por aquí al señor Pumus Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sentado Y vamos a hacer una serie, ya sabéis que bueno, sí, ahora estamos todos con la demo del FIFA 17 y tal Pero bueno, poquita cosa se puede hacer, ¿no? Hasta que realmente no salga el E-Access Ahí ya podremos hacer un poquito más de cosas Pero por ahora pues poca cosa se puede hacer Entonces, vamos a hacer uno de los retos que hicimos, que inicié ya con Chorly Que la verdad que el reto es una sacada Y vamos a ver si aquí, bueno, a ver si consigo también estar invicto Y que con Pumus no me gane ¿Invicto no era una colonia? También es importante Y bueno, Pumus, ¿cómo te ves? ¿Te ves con ganas de ganar? Yo me veo por la webcam ahora mismo y me veo confiante Y me pensé que ibas a decir, me veo con los ojos También, también, también Pero me veo confiante, puedo... Chavales, deciros también que cuando estéis viendo este vídeo Estamos ya todos juntitos en Barcelona Pero no revueltos Pero no revueltos Revueltos a la noche Y bueno, vamos a grabar un torneito de la demo de FIFA 17 Que tendréis en breves Así que, machácate el botón de like si lo queréis ya Venga, vamos allá, que estoy nervioso Hombre, en el capitán como no me salga uno de más de 90 Es para darle de hostias, eh Venga, vamos a ver... Bueno, 5-2-2-1 que tiene extremo izquierdo, tiene extremo derecho Lo que pasa es que también tiene laterales Y demasiadas defensas Casi que en la 4-3-3 Sí, yo, si coge con muchas defensas casi mejor, eh No, primer 90 Ahí estamos, ahí estamos Vale, vale Aquí hay que valorar varias cosas Primero, que Ronaldo y Messi salen más veces O sea, hay... Bueno, salen más veces, no A lo mejor no salen más Pero como que tienen más posibilidades de que salgan Ibra, sí que es verdad que no sale tanto Pero en los delanteros hay muchos medias 90 o más Sin embargo, de porteros no hay tantos De 90 o más de media Está Buffon, está Check Está Navas Y realmente... Y de Gea De Gea Y poco más Entonces, vamos a ir por ahí Hay que pensar bien esto, eh Hay que pensarlo bien Venga, Buffon Porque aquí... Joder, hay que pensarlo bien Digo, bueno, me voy a ir a hacer un cafelito Pues nada No, no, no Hay que pensarlo bien, Buffon ¿Sabes por qué? Porque aquí sale Messi O no O sí Vale, vale El que sí que no va a salir nunca más Es Figo O sea, Figo sí que no sale Más Así que Messi En caso de empate te vendría bien también Para la química ¿Quién? Figo Ya, es que me vine de lujo Además, Messi puede salir más Gareth Bale también Y Gareth Bale también tiene de delantero Y Messi también Así que Figo Sin lugar a dudas Porque encima aquí me va a salir Cristiano Hombre, Neymar sale poco, eh Neymar sale menos que Cristiano Es más Cristiano Todas Todas Y cada una De sus cartas Son de más de 90 de media Sin embargo Las de Neymar No Tiene bastantes cartas Menos de 90 Bueno, bastantes La de 88 y la de 89 Elif Pero, eh Sí Voy a coger a Neymar Y me aseguro que Bueno, me aseguro A ver si luego sale Cristiano Por favor, delantero Como me salga ya uno de 90 Apaga y vámonos, eh Suárez ¡Ah! ¡Guay! ¡Vamos! Si hubiese puesto a Ibra Pues tendrías un delantero De más de 90 Sí, igual A lo mejor luego no tendría portero O sea, te hubiese salido de G.A Bueno, cogemos a Morata mismo Aquí, eh En los MCs Hay varios, eh Está Modric Totti Pogba Iniesta Totti también Luego Iniesta también tiene cartas O sea, hay varias posibilidades ¡Mira! Placil Yo a Placil no lo cogería Porque tiene un Toch con más de 90 Pues mira, yo creo Yo creo que este Me va a dar buena suerte Me va a dar buena suerte Porque ahora sale más 90 Además de aquí ¡Vamos! Vale, Iniesta sale muchísimo más Lampard es la única carta que tiene de 90 Iniesta sale más veces O sea, tiene muchas más cartas Tiene la de 91, 92 Así que La Totti Así que, sin lugar a dudas Lampard Venga, Iniesta Ahora ven a mí Mira, Marquisio Es un... ¡Eh! Bueno, 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 bueno Marquisio no tiene cartas Mejor Así que Voy a tirar por lo bajo A ver si Yendo por lo bajo Me sale lo alto Luego Por lo bajini Por lo bajini Venga Un Totti Alves Bueno, aquí era complicado Era complicado Porque las únicas cartas De más de 90 Son Alves y Lam Si no me equivoco No hay ninguna más Que tenga más de 90 Venga, venga, venga Lateral izquierdo Va Marcelo No, Marcelo tampoco Yo no veo tanto De 90, eh Aún ahí Bueno, bueno Por ahora tengo 4 4 de 8 La mitad Bueno Aquí es imposible, chavales Ah, Fili Da igual Es que no podía ser No hay ningún lateral izquierdo Que tenga 90 de media Ninguno Entonces Voy a coger la media baja Para intentar que salgan medias altas Pero ahí era muy complicado Aquí sí que hay Aquí sí que hay Mierda Coge Godín Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Que Godín tiene más de 90 Y más de 90 No, tío Bueno, bueno, bueno Ya no llevas la mitad, eh No, no, no Ahora sí que se ha complicado un poquito Bueno, a ver Un porterito de 90 Para meterlo ahí de lateral izquierdo ¿Cómo lo ves? Complicado Está jodido, eh Está jodido Venga, va Ahora sí, va, hombre Un defensa No puede ser tan malo ¿En serio? Hoy Bueno, los puedes coger tranquilos Ninguno tiene más de 90 Venga, va Ahora sí Hoy ¡Joder, tío! Hostia, lo estoy viendo muy mal esto, eh Venga, va, va, va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Vamos, de Bruin! Cartaza, eh Joder No la he visto nunca en los futras Ahí estamos De Bruin Es verdad, yo la he visto poco De Bruin de 94 Tengo ya 5 5 cartas de más de 90 Vamos a por la sexta Sale aquí la sexta Sale aquí la sexta ¡Mierda, Kross! Hostia, saca el futi Venga Chovia Que cabrón Venga, 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 venga ¡No! 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 No, hostia, me está saliendo mal, eh Me está saliendo muy mal, eh Venga, va, 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 va Vale, vale, bien, 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 Müller Por los pelos, eh Por los pelos, por los pelos Bien, Müller Bien, Müller Bueno, 6 cartas ya Es más Aquí va a salirme ahora Ronaldo Mira, para llegar a 11 Tendrías que sacar todas esas Aquí sale Ronaldo O no Venga, como se dice Sin de mismo Pues aquí sale Ronaldo Va, ahora sí O no ¡Joder! Walker te da química Con... Nada ¡No! ¡Garet! 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 ¡Que tienes de 90, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Madre de Dios! Lamentable ¿En serio, tío? ¿Pero qué mierda el fudrafe es este? ¿Eh? Parecía ahí con la leyenda Neymar Ronaldo sale siempre Yo voy a coger a Ronaldo Porque sale siempre Y no me ha salido Messi, eh Me cago en la puta Y menos mal que has cogido el portero Menos mal Menos mal Bueno, chavales Pues nada Me han salido 6 Bueno, Pumus está riendo mucho Pero ya veremos si lo supera, eh Sí, yo me río por no llorar Ya veremos si lo supera Bueno, a ver Voy a intentar sacar la máxima media, ¿no? Que a lo mejor, eh... Claro Eso no lo he pensado ¡Mire, mire! ¡Oba! A ver, tenemos ahí a Warim Claro, es que... Eh... Claro, los que no puedo mover Son los de... Y ayer cogió a Walker Y lo ponías de lateral derecho Con el de Bruin No, pero tengo aquí un montón ya Se me suben todos esos puntazos Y... Un poco más, la verdad Porque... Sí... Lo único a mover estos aquí Y Crichovia que en medio Y Lampard por el otro lado Que te da... Crichovia te da... Ah, no, te da un link solo Es que... No, no... Es que el otro es... De la Ligue 1 también Y eso O sea, de la Serie A Bueno, chavales Pues ya está Esto es lo máximo que lo que he conseguido sacar Por si Pumus luego me empata He sacado 6 De más de 90 Puede que me empate O puede que no Venga, pues esta es La valoración que he sacado Ya sabéis Para ver quién ha ganado Tenéis que ir a la descripción A ver el vídeo de Pumus Y no olvidéis dejad vuestro like No olvidéis suscribiros también a su canal 166 Bueno Dejo que se despida Pumus Bueno chicos Pues un placer Ver aquí como ha sufrido Pollo Y reventar el botón de like Ya sabéis La verdad es que... Me ha salido una puta mierda, eh No está mal, no está mal Pero puede que a Pumus le salga Peor puta mierda Así que... Gracias, hombre Gracias Muchas gracias, Pollo Así que ya veremos Bueno, chavales Esperemos que os haya gustado Que a todos os quedáis en like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo Bye Si reconformando no tengo rival Termino otro vídeo Y me ponga a editar Me querrán imitar Si me ponga a gritar Evitar, evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con Pollo Y su canal más fiel Si corral abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con Pollo Ah